Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Blanquistro de Cakes y Vlogs. Bueno, aquí están mis panes, así quedaron. Como pueden ver, los tres. Se van a preguntar, ¿y por qué dos blancos y no los hizo juntos? Ok, ahorita van a ver por qué. Ok, y yo ya tengo listo mi chocolate. Utilicé nueve cuadritos de estos, nueve. Vamos a necesitar un cortador de corazoncito. Y los palitos para los... Yo tengo de dos diferentes. Estos están un poquito más gorditos. A ver, déjame les muestro. Los dos sirven para lo mismo, pero uno aguanta más... Lo más pesadito. ¿Yup? Y vamos a ocupar, aquí tengo mi buttercream. Voy a bajar esto. Voy a verlo con esta mano. Ok, aquí tengo mi traste. Y ya vamos a poner esto, aquí. Tengo mi cuchara. Lo voy a despedazar lo más que se pueda. Y solo vamos a utilizar dos cucharadas de buttercream. Solo dos cucharaditas. O a lo mejor tres. ¿Verdad? Esto también se puede hacer en la batidora. Pero para los que no tienen batidora, con la mano a despedazarlo. Pongan a sus niños. Ahorita voy a poner el mío. Y así, así este. Desbaratamos este. Déjame agarro el otro también. Todavía le falta. Nada más que quiero mostrarles. Este también. Este otro. Voy a desbaratar los tres. Y voy a tratar de estirarlo. Como si fuera pasta de hojaldre, digo yo. Pero porque quiero hacer, quiero enseñarles. Un este. Una manera diferente. Bueno, a lo mejor ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno. A mí me gustó mucho. Los hice así para que salieran del mismo tamaño. Y al momento de expandirla, queden iguales. Y le hacemos así. Todo tiene que estar bien, bien, bien desbaratadito. Todavía le falta. Pero quiero adelantarles. No quiero que, no quiero que sea tan largo el video. Porque sí, este, pues todo para decorarlos. Que se seque nuestro chocolate en el K-Pop. ¿Verdad? Y esas cositas. También, este, pues como miraron el cortador que está en forma de corazón. Déjenme les muestro. Yo encontré estos en la 99, en la Narenai. Que le van a quedar estos. Ajá. Le pones la parte de la preparación de lo que sea de estos. Y presionas. Y de los dos lados tiene para que salga chonchito, digo gordito. Y ya, este, pues le pones los cuatro palitos, ¿verdad? Están bien bonitos. A mí me gustaron mucho los estos. Que son como cupcakes. Ay, se miran bien bonitos. Ahí lo pongo. Se me hace que ya lo estaba mirando, ¿verdad? Sí, ahí se mira bien. Y ya, y aquí tengo mi, mi, este que voy a utilizar. Para ponerle, a ver si se lo pongo, no sé, la verdad. Tengo este, otra, otras ideas. Que vienen de repente, me flashean. Y bueno, voy a este, a seguir desbaratando esto. A ver. Como les digo, esta preparación de esta masa, a mí me gusta, porque no lleva aceite. No lleva aceite y quedan, quedan perfectos. Perfectos, perfectos. Los que están mirando, los que vayan a mirar este video, les recomiendo que vayan al primero, de cómo preparé yo mis pasteles, mis panes, para hacer esto. Ok, está muy interesante. Muy interesante ese video. Porque si los puedes hacer con los otros, con la, con la caja de, de harina de pastel y así, pero a mí me gusta más así, como lo, como queda la textura esta. Este ya mero, ya mero, ya mero, ya mero. Bueno, le voy a, a cortar para que no se me aburran. Ok, les voy a mostrar la otra manera que les decía, de esto. Ok, para que se vaya desbaratando, así no estás con tus manos. Bueno, lo que él trabaja, yo también. Es lo que trabaja mi, mi batidora. Estoy despedazando mi panito de color rojo. Ya mero. Este está separando, más rápido. Voy a ver si le hace falta. Voy a poner una, yo pongo una más. Ok, voy a testearlo. Este ya está. Este ya está. voy a poner el otro y esto ayuda mucho, esto ayuda mucho, 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 mucho chloe y esto también lo voy a echar ahí porque esto es más rápido mientras eso trabaja, yo trabajo acá y les muestro lo que voy a hacer voy a poner aquí voy a poner aquí voy a poner aquí voy a poner papel al hornear porque se me pone en hornear voy a poner papel para hornear y no se me vaya a malear con mi rodillo No, ahorita van a ver. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Voy a tratar. Uy, aquí se quedó pegado este. De modo. Voy a bajar este. En lo que mezclo el pan rojo. Este lo voy a poner aquí. Voy a poner el otro. Ya mero, ya mero. Cuando, si tienes batidora. Te recomiendo que lo hagas así. Estoy encendida bastante. Adelanto mucho el trabajo. Un poquito más. Y me voy a lavar las manos. Porque todo es tiki. Uy, my gosh. Déjame, déjame. Y se lo incorporo a este. Vamos a ponerle este. Si no hay que ver. Ahorita me lavo las manitas. Y les voy a enseñar. Y les voy a enseñar. Ahorita me lavo las manitas. Yo no aguanto. Me da trozo. Me gusta sentir mis manos. Más. Siempre pongo mi trapo aquí. Por ahora, señorita. siempre cuando es para un pastel para un pan de 8 si se sale muy grande mi molde es de 8x2 no me salió del mismo tamaño aquí es donde les quiero enseñar si así hacen los K-Pops hacen el pan, luego hacen la masita y aquí ya alguien sabe que voy a hacer que estoy haciendo estiramos con el rodillo así así ok este así ya ahí ustedes lo pueden estirarlo del mismo del mismo tamaño pero no quiero que sean tan largos mis videos tengo otras cosas que hacer tengo allá en mi horno unos pasteles para mañana ay espérame déjame quiero que se vea mi mi litrero me voy a lavar las manos porque agarra ese pan estiramos estiramos así si tienen un tapetito ay yo lo tengo pero madre mía lo tengo guardado ay no ok vamos a estirar así y vamos a ir haciendo los cortes vamos a dejar de grueso esto y me imagino que pues como tú lo quieras de grueso como yo ahorita se me hace que lo estoy tratando de juntar así para que se iguale con el rojo en verdad y este pero de todos modos ahorita esto de lo que vaya quedando de los cortes lo vamos a ahora sí a mezclar pero primero vamos a hacerlo así para que vean ok y así así es así es más práctico más no tienes que estar haciendo las bolitas esto me gustó ok quiero enseñarles ahorita ok donde los voy a poner para que no esté no se me se me hagan feyús el truco el truco el chiste de esto para que se mire así para que al momento de morder esto quede en medio vamos a hay uno cual está más gordito este metes este el palito en el chocolate va para adentro uy se está tirando se está tirando creo que está muy gordito estaba muy corto creo que lo puse muy rápido verdad bueno lo voy a poner a secar ahí lo puse muy demasiado demasiado rápido voy a hacer voy a ir cortándolos pero eso es lo que les quería enseñar voy a ir cortándolos y los voy a ir dejando acá y voy a usar el otro palito más delgadito estos ya no ya mire que no están muy muy chubis chubis ay mire como se ve miren este es porque estaba pegado pero se arregla ah bien chulos bien chulos bien chulos seguimos a ver ay con esta mano mejor lo agarro ok así agarre también lo que ahorita que le ponga el el chocolate le quiero poner un poquito de brillo con mi brochita un poquito de este de color que es como ah que dice es como color perla queda está es brillosito está muy bonito para que se mire bonito el chocolate y no se si pinte un poco de chocolate de color rojo y ponerle así o rojo el chocolate pintarlo y le pongo unas rayitas blancas ahí este es el gusto de cada quien como lo quiera si quiere hacer el chocolate dejar el chocolate blanco y ponerle una rayita pintar un poquito de color rojo y hacerle sus lineitas así decoradas como para que se mire bonito o ponerle los los springos aquí están mis corazones mis corazones voy a usar este chiquito siempre siempre tienen que sumerger el este el palito en el chocolate lo tienen que sumerger en el chocolate porque esto se seca y al momento cuando los niños o las personas lo agarran no se sale y vean ah y les digo que esto el momento de comerlo es una combinación muy muy bonita así ok sigo 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 quiero que se seque este mira este ya casi ay ya casi voy a esperar voy a seguir cortando de esto salen bastantes de esta de estas combinaciones así y pueden poner este unos chocolates en una taza hacer un regalito para la maestra para la comadre para el hijado la hijada en mi caso tengo dos y ellos aman mirarme hacer mirándome trabajar luego me quieren ayudar y siento feo porque pues no no este no se puede ok voy a quitar este aquí para que se pueda ver aquí en mi mesa pues ya limpie yo siempre mantengo limpia mi área no quiero no quiero que se desperdicie mucho esta esta así ahorita combinada porque ahorita cuando revuelva todo va a parecer como ay como le llaman cuando hacen esas combinaciones como digo yo como del army como marmoleado algo así queda como marmoleado como el army oye sería bien bonito verdad pintar una masa de color verde y este y el otro de pan dejarlos de color este blanco están están de grandes a ver déjenme déjenme con mi regla aquí la tengo no están muy grandes en inches ahí se le mida no no está no le hago esta cosa centímetros que vienen siendo mejor en el mejor en el cm a ver ya es como uno y medio uno y medio lo que están de de centímetros está perfecto perfecto y aquí vean ay que chula se mira que chula se mira mi plato ahí con hartos corazoncitos vean ay déjenme a ver si las así mira parecen galletitas pero no voy a ponerlo aquí para que se vea así bonito y les voy a todavía no está pero como no tenemos tiempo no sé editar vuelvo y repito a veces me pongo estar hablando pero todavía no no sé no sé mucho y así mira a ver quiero que se termine de gotear esto si quieren ponerle más chocolate lo dejan que se seque y lo vuelven a a sumerger en el chocolate otra vez y así para que esté con más chocolate todavía le falta mira está escurriendo escurriendo y no le quiero sacudir porque como no secó el chocolate que le puse al palito no vaya haciendo no vaya haciendo que se me caiga voy a limpiarle así que les quiero enseñar les quiero enseñar como se mira de precioso mira como se ve se mira bien chula las invito a que lo hagan uy ya casi caí de mi mano pero no las invito a que lo hagan así les aseguro que sus niños las amarán amarán estos estos kpop en forma de corazón ay voy a hacer los de los que están en forma de cupcakes está escurriendo todavía quiero que ay casi me dan ganas de soplar en serio no sé si dejarlas así hacia abajo tengo mi ay tengo mi base para poner mis kpop oh my gosh en serio se me olvidó sacarla también les digo pues que les quiero enseñar a hacer algo y de la emoción se me olvida sacar todos mis materiales no sé si las quieran llevar así acostaditas al refrigerador déjenme les enseño ay ando buscando esto y lo pongo acá mira les quiero a ver vamos a ponerle los sprinkles ok ok a este así bien bonito aquí sus estos colores muy chulos quiero ponerle un pedacito del blanco este que está aquí hasta acá también acá está otro larguito blanco aquí así ok uy se me cayó ahí pero ahorita lo quito les digo que todavía todavía le falta todavía le falta que se seque pero les quiero mostrar así ah que hermoso le pongo la mano no voy a hacer que se me caiga y donde lo pongo este que ya está enchocolatado ok les voy a enseñar porque así ya no me da miedo que se me vaya a caer vean y luego le ponen aquí su moñito de listón verdad bien hermoso y bueno voy a seguir cortando me van a salir 3 6 9 10 11 12 13 14 15 como unos 23 así y luego cuando lo cuando este lo haga así como marmoleado van a salir como unos 40 entre 40 o 45 y bueno eso eso es todo solo quería enseñarles este esta manera de que este aprendí y me gustó no sé si algunas ya ya lo hayan hecho pero a mí me gustó mucho y este como no no había mirado a nadie más quisiera eso bueno dije yo me parece buena idea compartirlo ahorita ahorita que este que ya están este acercándose las fechas de como se dice de la amistad del amor el día de San Valentín San Valentín y ya ya viene ya viene aquí así y recuerden esto lo tienen que dejar reposar para que esto se seque y nuestro no se nos vaya a caer nuestro corazoncito no se nos vaya a caer ok vamos a ponerle este otro si vean vean mira nomás así ah se me salió déjeme déjeme le pongo más lo metí demasiado ok lo metí demasiado hasta dentro como les digo háganlas con sus hijos pónganse nada compren más estos son muy estos cortadores en la walmart se me hace que están hay más grandes pero bueno tienen que ser exactamente este tamaño no es muy grande en centímetros está como cinco y medio en inches 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 como dos dos inches de del que viene siendo de alto eso es eso es ya se está secando este y bueno eso es todo si les gustó regálenme un like si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Blanca Estrada Cake y Vlogs y como siempre muchas gracias muchas gracias por estar aquí apoyándome agradecida agradecida bueno voy a seguir voy a seguir yo aquí déjeme quiero cortar uno voy a cortar uno bueno pero bueno aquí ya se puede mirar ya se puede mirar déjeme le voy a poner chocolate es blanco pero pues bueno está rico lo voy a poner acá eso es todo yo voy a seguir pero bueno voy a enseñarles esto se me hace que con este que ya está que ya está este a ver el palito hasta acá lo quiero poner ahí y este ok uy a donde vas chicuelo presión ok ok vean déjame le acomodo esta cosita bella mira nomás mira nomás mira nomás se me olvidó a este si no le puse chocolate porque pues que hace el palo hasta acá vamos a meterlo lo metemos al chocolate así queda este si lo voy a sacudir a ver si no se me cae adentro pero eso si me daba un poquillo de temor porque están más más pesadas y